El handball se introdujo en los Juegos Olímpicos durante la edición de 1936 en Berlín, con el torneo masculino solamente. Después de un largo período de ausencia, el deporte regresó nuevamente en suelo alemán para los Juegos Olímpicos de 1972 en Munich. El torneo femenino se presentó en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá. En el medallero histórico masculino se encuentra Francia con dos doradas, una plateada y una de bronce, un total de cuatro. La Unión Soviética con tres, con dos de oro y una de plata. La República Federal Socialista de Yugoslavia con dos de oro y una de bronce. Croacia también con dos de oro y una de bronce. Y Alemania con una de oro, dos de plata y una de bronce. En el medallero histórico femenino es Dinamarca el que se encuentra primero con tres de oro. Le sigue Corea del Sur con dos de oro, tres de plata y una de bronce. Noruega con dos de oro, dos de plata y dos de bronce. La Unión Soviética con dos de oro y una de bronce. Y la República Federal Socialista de Yugoslavia con una de oro y una de plata. Recordemos que la aparición en el posicionamiento en el medallero histórico se realiza a través de la mayor cantidad de oro ganadas. Para los que no son seguidores de este deporte se lo puede simplificar a despecho de sus fervientes simpatizantes como una mezcla entre el básquet y el fútbol. Es parecido al primero en cuanto a que los jugadores deben avanzar hacia el campo contrario con la pelota en la mano y haciéndola picar contra el suelo. No se puede patear. Aunque en el lugar de buscar una canasta lo que hay que convertir como en el fútbol es un gol en el arco rival. Cada uno de los dos equipos está compuesto por siete jugadores en cancha. Uno de los cuales es el arquero, el único que puede tocar la pelota con los pies y el único que puede estar en el área delimitada de seis metros. Los otros seis tienen posiciones asignadas y funciones específicas dentro del planteo de juego de acuerdo a sus características técnicas y sobre todo físicas, tanto en ataque como en defensa. Resulta interesante ver como a la hora de cuidar su arco los seis jugadores se colocan en una línea sobre el límite del área y se mueven todo el tiempo con los brazos en alto, intentando bloquear los lanzamientos del adversario. El encargado de hacer circular el balón y de armar las estrategias de ataque y de defensa es el central, mientras que los extremos, derecho e izquierdo, son los más pequeños y ágiles, lanzando la pelota desde las esquinas con ángulos muy cerrados, la misma zona que después les corresponderá para defender. Los más altos y buenos saltadores son los laterales, derecho e izquierdo, siendo los encargados de los potentes disparos de larga distancia y de defender la zona central. Otro de los gigantes, el pivot o circulador, hace el trabajo sucio, molestando a la defensa, generando cortinas y espacios para que lancen y esto termina en quedando en una posición incómoda. Además de los siete titulares, cada plantel cuenta con siete suplentes, seis jugadores de campo y un arquero, que pueden ingresar y salir todas las veces que el técnico disponga. Un partido de handball se desarrolla en dos tiempos de 30 minutos de juego con 15 minutos de descanso entre ellos, y con el reloj corriendo a menos que el árbitro decida detenerlo por una situación fuera de lo normal. Cada entrenador dispone de tres minutos técnicos por encuentro, que puede solicitar para ordenar a su equipo. Si el encuentro fuera parte de una zona preliminar, puede finalizar empatado tras los 60 minutos, pero en las instancias de eliminación directa ante una igualdad en el tiempo reglamentario, se jugarán otros 10 minutos para desnivelar. Si se mantuviera la paridad, se disputarán otros 10 minutos, y en el caso de nuevo empate, habrá una serie de lanzamientos desde el punto penal. Un penal es la sanción que se aplica ante una falta muy grave o cuando un defensor ingresa en su propia área y es realizado desde 7 metros de distancia. Los únicos protagonistas son el ejecutor y el arquero, pudiendo este adelantarse hasta 4 metros y aquel haciendo todos los amagos necesarios para engañar al portero durante los 3 segundos que dispone para lanzar. Para faltas menores, se sancionará un tiro libre, que se ejecutará desde la denominada línea de 9 metros. A diferencia del básquet, los jugadores pueden dar hasta 3 pasos sin picar la pelota, aunque si se detienen y dejan de hacerlo, deben pasarla o tirar al arco. Además, no se puede retener el balón más de 3 segundos sin picarlo o pasarlo. Si bien está prohibido pisar las áreas, sí pueden ingresar en la zona aérea con un salto y desprenderse de la pelota antes de tocar el piso, maniobra frecuente en los lanzamientos para conseguir una menor distancia hasta el arco. Como el contacto físico está permitido, los jugadores lo utilizan para generar cortinas y armar defensas en el borde del área a fin de que su arquero quede algo más protegido. Se trata de un deporte en el que se cometen muchas infracciones, que son sancionadas con tiros libres o penales y además penalizadas de diferentes formas de acuerdo a su gravedad. Los dos árbitros que están a cargo de cada partido pueden, en orden de menor a mayor, cercar tarjeta amarilla, que sería la advertencia, exclusión del jugador por 2 minutos afuera del campo, sin reemplazo, el equipo queda con 6, y sacar roja. El protagonista es descalificado, aunque puede ingresar un reemplazante entre 2 y 4 minutos más tarde. Además, una segunda amarilla para un jugador o una tercera amarilla en total para el equipo automáticamente se traducen en una exclusión de 2 minutos, y 3 exclusiones de 2 minutos se convierten en una tarjeta roja. El formato para el handball olímpico es, tanto para hombres como para mujeres, el siguiente. 12 equipos divididos en 2 grupos, donde se enfrentan todos contra todos. Por cada partido ganado, el vencedor se lleva 2 puntos, el perdedor ninguno, y uno para cada uno de estos casos de empate. Los 4 mejores se clasifican a cuartos de final, ronda ya por eliminación directa. Es muy importante la zona clasificatoria para evitar cruces difíciles, porque los enfrentamientos son de esta manera. 1A contra el 4B, el 2A contra el 3B, el 3A contra el 2B y el 4A contra el 1B. Los 4 ganadores pasan a las semifinales, cuyos vencedores luchan después por el oro y los perdedores por el bronce. Una cancha de handball mide 40 metros de largo por 20 metros de ancho. El área solo pueden habitar los arqueros, tiene un radio de 6 metros desde el arco, mientras que los postes son de 2 metros de altura y están unidos por un travesaño de 3 metros. Los arcos deben estar firmemente adosados al piso o las paredes que estén por detrás de ellos. Para una mejor visibilidad, tanto los palos como el transversal deben estar pintados en bandas de dos colores contrastantes entre sí y contrastantes a su vez con el fondo. Por otro lado deben contar con una red interior ubicada de arriba hacia abajo, que permita embolsar los fuertes lanzamientos del adversario y así mantener la pelota dentro del arco cuando se convierte el gol. Por su parte, la pelota está confeccionada de cuero o material sintético y lo importante es que su superficie no sea brillante ni resbaladiza. Hay diferentes balones entre las ramas femenina y masculina. Para las mujeres, tiene una circunferencia de 54 a 56 centímetros y un peso de 325 a 400 gramos. Para los hombres, la circunferencia debe ser de 58 a 60 centímetros y el peso entre 425 y 475 gramos. En cuanto al uniforme de los jugadores, estos deben llevar un calzado apropiado para la superficie de la cancha, pantalones cortos y camisetas numeradas del 1 al 20. Por cuestiones de seguridad, para los otros atletas, tienen prohibido llevar protecciones en la cara y en la cabeza, cualquier tipo de joya y hasta anteojos, a menos que lleven una tira elástica o luzcan una montura rígida.